El 27 de septiembre del 2022 se anunciaron los nuevos procesadores de AMD Ryzen 7000. Ya se la saben con unas slides comparativas al mismísimo estilo de AMD de esas con letras chiquitas que también no entiendo por qué ya se les hizo una horrible costumbre, pero que al final yo no termino de entender cómo es que una empresa que supuestamente es seria y profesional pues le gusta jugar un juego tan burdo y tan tonto de mostrar información pues a modo buscando engañar a su propia comunidad. Y es que como lo dije antes pudimos comprobar que simplemente al ver los costos para poder usar esta nueva generación de procesadores pues no tenía ningún sentido tener que invertir en memorias nuevas costosas innecesarias DDR5 por ejemplo además de un nuevo socket por la motherboard que también tiene que ser nueva y también el costo que implicaría el cambio de cooler con este nuevo socket. Es decir, un montón de cambios pero lamentablemente todos estos cambios no se reflejaban en el rendimiento, en el potencial que pues esta nueva plataforma iba a dar a los usuarios y es que cuando analizamos desde la perspectiva del precio-rendimiento pues lamentablemente dejaban mucho, pero mucho que desear. Yo en lo personal esperaba migrar a AMD para esta generación, pero como siempre se los he recomendado no comparen nada reciente de la marca que sea ya hasta no tener los benchmarks reales, comparativas de consumo energético, sobre todo performance en gaming, no se puede tomar una decisión inteligente de compra si no se tiene toda esta información de respaldo. Pero bueno, en estos momentos podemos confirmar con datos y no con especulaciones lo que desde su inicio critiqué muy objetivamente. Pero como ustedes que siguen el canal ya se han dado cuenta, pues todo este tipo de análisis e información no llega a los gamers de Latinoamérica porque los diferentes grupos de redes sociales y también ciertos youtubers de Latinoamérica se encargan de malinformar a la comunidad y de querer ocultar los errores que lamentablemente la empresa ha venido realizando desde ya hace varios meses. No solamente en CPUs, sino también incluso en sus tarjetas gráficas Radeon, te dejo aquí la miniatura y el enlace en la descripción del video por si te interesa ver el tema de la Radeon que se queman, que se calientan y de las cuales no hay stock disponible para garantía por reemplazo porque son miles de tarjetas defectuosas las que AMD vendió con la supuesta promesa del precio-rendimiento y al final lamentablemente resultó ser pues una mentira más del equipo rojo. Pero bueno, anteriormente comenté el informe de un vendedor alemán llamado Mindfactory donde se demostraba que los procesadores de nueva generación de AMD no se estaban vendiendo y que los usuarios mejor preferían comprar un procesador de arquitectura inferior más cercanos a la obsolescencia ya que estos se mostraban como mejor opción de compra. Imagínense qué tan mal es tomada esta nueva generación por los mismos usuarios que mejor prefieren comprar un procesador viejo porque resulta que este es mejor o mejor dicho que es un procesador que les da más valor por su dinero. Buscando en internet se suma la misma tendencia. Hay un youtuber por ahí que nos compartió el análisis de la información de Hypro igual una empresa de Guadalajara, México, con el mismo comportamiento que se presentó en Alemania por parte de los consumidores. Y es que esto es algo que les he dicho todo el tiempo. Los usuarios ya no son tontos y sobre todo en esta época donde nuestro dinero está rindiendo menos forzan al usuario a investigar y analizar más las cosas. Es decir, señores de AMD, ya los usuarios no se dejan engañar por sus slides truqueados así que como recomendación mejoren sus productos porque este año parece que le llueve sobremojado a la empresa de color rojo. Simplemente para resumir, en diciembre se vendieron en Alemania 3,250 unidades del 5,800X 3D, 2,460 unidades del 5,600X y 2,350 unidades del 5,800X. Esto fue durante diciembre y es de la poca información a la que en este momento tenemos acceso para poder hacer este tipo de análisis. Más adelante les voy a traer más información, pero en este momento esta es la única información con la que, bueno, prácticamente podemos contar. Ahora, de la nueva generación solamente se vendieron 2,830 unidades, es decir, menos del 13%, es decir, todos los Ryzen 7000 generaron 2,830 unidades de venta juntas que es menor, un 13% menor de lo que se vendió de un solo modelo del 5,800X 3D. Y con esta información podemos entender el fracaso de ventas de AMD y es que este comportamiento es general, basta un poco de sentido común para entender que los usuarios prefieren un procesador de anterior generación que invertir en toda una serie de componentes nuevos para obtener un rendimiento mediocre en comparación del costo total de inversión. Honestamente no sé qué pasó por la cabeza de los arquitectos de AMD para literal darse un tiro en las patas con esta estrategia tan mediocre. Recordemos que Intel, y en este caso hay que reconocérselos, permitió usar en sus procesadores de última generación memorias DDR4 o DDR5 dando opción al comprador y no forzarlo a migrar a invertir innecesariamente. También importante mencionar que se rehúsa el mismo socket, es decir, la generación 12 de Intel es el mismo socket que la generación 13 de Intel. Y es que en muchos grupos leo, donde mucha gente dice que esto no es cierto, que realmente también es igual de costoso, por ejemplo, migrar con Intel. Les voy a traer también un video de análisis de Intel, no se preocupen. Pero bueno, es decir, en este año, para esta generación, Intel tuvo una mejor alineación de dar beneficio a sus consumidores a menor costo, lo que no ocurrió con la marca del equipo rojo. Por favor, regálame tus comentarios en el video, quiero saber qué es lo que piensas y si el video te ha gustado, te ha resultado de utilidad, pues déjanos un buen like, no olvides de suscribirte al canal, porque es la forma que tienen ustedes de apoyar al canal para que siga creciendo y que al final no les cuesta absolutamente nada. Así que bueno, señores, nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.